Hola, 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 muy bienvenidos a todos a una nueva edición más de Newsletter Digital de Raiwi Champagne. Les habla Bautista Herrera y hoy junto a mí repasaremos las noticias más destacadas del mundo de Raiwi en la última semana. Esta vez comenzaremos directamente con el campeonato de la urba, más precisamente con el Top 12, que sufrió la primera cancelación debido a casos de coronavirus. Este fue el partido entre Kassi y Cuba, en donde el conjunto local sufrió un caso positivo y se tuvo que aislar casi medio equipo por contacto estrecho. El reglamento de la urba dice que si un club no puede presentarse debido a casos de coronavirus, ese mismo perderá los puntos y se dará por ganador por 8 a 0, resultado que finalmente fue a favor de Cuba al equipo que estuviera en disposición de disputar el encuentro. El resto de los partidos de la fecha se llevó a cabo tal y cual fueron bautados. Es el caso entonces de la victoria del SIC por 29 a 19 ante Belgrano Atletico. También Indú le ganó de visitante 45 a 18 a regatas y consiguió su segunda victoria. Buenos Aires perdió en condición de local ante Newman por 12 a 51. San Luis perdió tan solo por un punto con Alumni y Los Tilos dio la sorpresa y le ganó a Pucará 32 a 26. Por ahora Indú, Newman, Cuba, SIC y Alumni son los 5 equipos que han ganado los 2 encuentros que han disfrutado. Por su parte, Buenos Aires, Casi, Regatas, Bucará y San Luis son los otros 5 equipos que han perdido los 2 encuentros que jugaron. Este Belgrano Atletico y Los Tilos están en la mitad de la tabla con un partido ganado y un partido perdido. En la fecha número 3, el día 7 de agosto, SIC se enfrentará a Los Tilos, Bucará, recibirá a San Luis, Alumni jugará ante el Casi, Cuba recibe a Buenos Aires, Newman recibe a Regatas e Indú se enfrentará a Belgrano. Ya queda muy poco para que termine la espera. El próximo fin de semana, el sábado 31 de julio, comenzarán a disputarse la Primera División A, la Primera B, la Primera C, Segunda División, Tercera y Desarrollo. Es por eso que en Raiwis Champal seguiremos cada encuentro disputado en el Raiwis de la Urba. Pero les queremos comentar los partidos de la fecha que viene en la Primera División A, donde Pueyrredón recibirá a San Albano, Deportiva Francesa recibe a Los Matreros, La Plata, el descendido del top 12, jugará ante San Patricio en Gonet, Mariano Moreno recibe a Atletico de Rosario, otro de los que descendió del top 12, Banco Nación recibe a Grupa Haití, Olivos recibe a Lomas Atletic y San Carlos jugará ante Champagnat. En la Primera División B, San Fernando recibe a Citas, Don Bosco recibe a Daom, Universitario de La Plata jugará ante Manuel Belgrano en condición de local, Algeva recibe a Liceo Navar en el partido de los equipos de Capital Federal, San Andrés recibe a Buenos Aires, Gerlin juega ante San Martín y Delta recibe a San Cirano. También se vendrá la primera fecha de la Primera División C como les anticipamos anteriormente, y es por eso que el retiro recibirá a Orgiorgi en Atlético de Progreso, jugará ante Areco, Quilmes recibe a Luján, Vicentino juega ante Montegrande, Italiano recibe a Lanús, Liceo Militar recibe en su casa Casa de Padua, y Centro Naval jugará de local ante Virreyes. En Segunda División también se darán partidos muy parejos y atractivos, pero los invito a ingresar a nuestra página web, el link aparece en la descripción del video, para que vean, entren a la sección donde dice rugby local, toquen Segunda División, y vean el fixture completo, y la tabla de posiciones, por supuesto cuando inicie el campeonato de la Segunda División. Además, les quiero recordar que también pueden ver los de tercera y los de desarrollo, así que están todos invitados a seguir a sus clubes a través de nuestra página web, que es muy fácil de encontrar, además también están los escuditos de cada club al costadito a la derecha, así que lo pueden tocar, y enseguida desaparecerán las noticias más destacadas de su club, la tabla de posiciones de la zona en la que juega, y los próximos partidos, así que vayan, toquen, entren a nuestra página web, entren ahí abajo al enlace que aparece en la descripción. Ahora viajamos directamente de Buenos Aires, hacia Tokio, donde se están disputando los Juegos Olímpicos, y donde los Pumas 7 comenzaron con su actividad. En el primer partido, derrotaron muy bien Australia, en un primer tiempo que fue excepcional, y que los Pumas ganaban 24 a 0. En el segundo tiempo, Australia se acercó al ingol argentino, y Anototreis incluso llegó a poner aprietos a la defensa argentina en la última jugada, donde si Australia ganaba esa salida, podía generar alguna situación de trike, finalmente terminó siendo de Lautaro Bazan Vélez, para cerrar el score de un 29 a 19, a favor de los Pumas. En el segundo encuentro, el seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora, se enfrentó a los All Blacks, y a pesar de que el primer tiempo fue muy parejo, y Argentina tuvo más la posición de la pelota, en el complemento de Nueva Zelanda, aprovechó absolutamente todas las posibilidades de anotar, y terminó derrotando a los Pumas por 35 a 14. Hace un ratito nada más, los Pumas enfrentaron a Corea, y le ganaron por 56 a 0. Una diferencia mayor todavía, a la que le había sacado Australia y Nueva Zelanda a Corea, en los partidos anteriores. Con este resultado, el seleccionado argentino, se aseguró la participación, en los cuartos de final, de los Juegos Olímpicos. Siguiendo en el plano internacional, este domingo Uruguay venció a Brasil, y finalizó putero en el triangular, de clasificación al Mundial de Francia, por parte de Sudamérica Reigny. Ahora, el equipo charrúa, deberá enfrentarse al ganador, en el partido entre Canadá y Estados Unidos. También Chile, que finalizó segundo en este triangular, avanzará, pero jugará ante el derrotado, en el partido entre justamente Estados Unidos, y Canadá. Esto quiere decir, que ambos seleccionados, dieron un paso más, en el sueño para clasificar a Francia 2023. Sin embargo, por delante, a los dos, les espera un largo y arduo camino. Y esto fue todo por hoy, amigos de Rugby Japan, les mando un gran abrazo, pero no me quiero despedir, antes de decirles que, en nuestra página web, del cual ya les dije abajo, está el link en la descripción, nos pueden ir a ver, están los resultados de Rugby de Cuyo, y de Mar del Plata. También el link directo a la noticia, en la descripción del video, y que siempre, siempre en el newsletter digital, los repasamos. Pero hoy, como es el inicio de la urba, el fin de semana que viene, decidimos darle, suma importancia, al campeonato, que tanto tiempo, los gobernadores, se llevan esperando. Esperemos que les haya gustado, esperemos que les haya servido, para informarse acerca de lo sucedido, en el mundo del Rugby, en la última semana, y también, hace unas horitas nada más, porque hablamos también, de los Juegos Olímpicos. Sigan disfrutando del Rugby, sigan disfrutando del Rugby Japan, y sobre todo, del newsletter digital. Un abrazo muy grande, nos encontramos el lunes, que viene con más, en el newsletter digital, del Rugby Japan. ¡Suscríbete al canal!